El agua y el viento parecen haber borrado el espacio entre la Laguna Negra de Puerto Marqués y el Océano Pacífico. La vía que comunica el Aeropuerto Internacional de Acapulco con la costera Miguel Alemán es un laberinto de escombros. Palmeras, postes, señales de tránsito y docenas de personas caminando sin rumbo claro. El puerto será uno antes y otro después del huracán Otis. Más que una joya turística, la zona de Acapulco Diamante parece una zona de guerra. Este es el poder explosivo de la naturaleza. De los edificios a lo largo de la línea costera solo queda el cascarón. No hubo un rincón que se salvara del poder del huracán Otis, que tomó a todos por sorpresa en la colonia 13 de abril. En la calle de Laureles, la casa de la señora Audulia Ángel y la de sus vecinos quedaron así. Además de su hogar, Otis se llevó el espacio de trabajo de su hijo, que es panadero, y el taller de carpintería de su esposo. Todo está montado, pues prácticamente. Tenía un icel para protegernos del sol un poco y aire acondicionado. Se vamos levantando poco a poco. Seguramente va a salir en la tele. Sí. No, pero... No, hombre, no se apure, pero muy amable usted que nos invitó a su casa. A casi 48 horas del peor huracán en la historia de Acapulco, todos sus habitantes, sin importar en dónde viven o a qué se dedican, se enfocan en el recuento de los daños. Y aunque saben que todavía es demasiado pronto para pensar en la reconstrucción, eso parece ser lo único que les permite seguir adelante. Gracias. Gracias.